Los municipios del interior se lanzan a la conquista del mercado agroalimentario con el desarrollo de tres proyectos ambiciosos que permitirán seguir apostando por la diversificación de nuestro campo y dotando de recursos económicos a estos municipios, en lo que en muchos casos la falta de futuro ha llevado a los jóvenes a marcharse. Lubrín, Chiribel y Ventarique invertirán un total de 4,2 millones de euros en los que serán los primeros proyectos incluidos en la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. A aquellos que quieran apostar que sean de cogeneración les vamos a exigir una serie de requisitos mínimos que es de tener al menos tres hectáreas, por lo tanto eso ni siquiera es la media de los agricultores que tenemos en la provincia de Almería. En Chiribel es sin duda la iniciativa más ambiciosa, allí se creará un centro para la recepción del almendra y del cereal, se transformará y se venderá directamente al pie del Parque Natural de Sierra María Los Vélez. En Ventarique se va a instalar una procesadora de frutas y cítricos ecológicos en la que no solo se comercializarán naranjas sino que se apostará por la transformación, por el valor añadido de estos productos, llegando a las mermeladas, confituras, licores y hierbas aromáticas. Finalmente, en Lubrín se dará forma a un centro de transformación tecnológico del Caprino que trabajará en el análisis de las características nutritivas de la leche de cabra y en el desarrollo de los productos como postres lácteos. Los proyectos estarán culminados y en marcha a finales de este año 2011.